bueno chavalos bienvenidos al canal camaradas solo quiero compartirles que acabo de ir a imprimir unas camisas bueno no fui hoy fue parece que la semana pasada entonces ahorita ya me avisaron que ya están ya este imprimir cuatro palas para calarles y mandé a imprimir unos stickers para regalarlo a las personas que conozco y principalmente a uno el coñazo te va a dar con ese pago del agua y este y así para poder regalarlos a cualquier persona que los quiera pegar en su carro donde caiga en la computadora entonces ahorita ya me avisaron que ya están esas semejantes camisas vamos a ver qué tal quedaron escogí una tela que estuviera chida medianona así no de la mera cara de la medianona para calar porque no sé cómo va a estar el asunto necesito yo usarlas un buen rato para ver si no se va a despegar el sticker o el logo lo que lo que le pusieron en el material porque de pura casualidad este le compro muchas y luego no vayan a durar o algo así me queda un poquito mal pues me voy a desilusionar medio feo porque voy a hacer una inversión grande de muchas camisas y para regalarla a varios suscriptores entonces no quiero mandarlas y que sean material un poco malo no no quiero que se anden despintando entonces voy a calarlas a ver qué tal están porque ahorita recién imprimidas han de estar bonitas me imagino yo pero ya con el uso la voy a usar por lo menos un mes o dos meses seguido para ver qué tanto duran a la lavadora y ya de ahí si están perronas voy a encargar más camaradas y las voy a regalar las voy a sortear para regalar las unas 30 o 50 camisas sí 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 las gustan si no pues no hay problema yo los voy a regalar porque ahí en youtube abajo de mis vídeos aparece pero eso funciona así que youtube te da la opción de hacer eso de mercancía pero tú nada más haces tu logo se lo pones a las camisas escogen la tela y toda la onda y ya que lo tienes lo pones los colores y todo o lo que quieras vasos lo que sea el detalle está que youtube pone los precios esa página pone los precios tú no pones el precio entonces están muy caros a mí se me hace muy caro aquí las camisas me cuestan 12 dólares de material regular no del barato del mediano entonces el vato también este hace de todo a ver si me deja grabar el error ahorita que vaya yo para allá para esa tienda también tiene cachuchas como estas que me gustan a mí de las planas y esas las da 17 dólares porque son un poco más caras son de new era nueva era entonces este si está bien el trabajo que hace va a calar con las camisas le van a cargar unas cachuchas y después si se hace la machaca voy a regalar cachuchas también como es como bueno esto ya está un poco viejita pero como las otras más nuevas que tengo que son planas por si les gusta también voy a regalar unas cachuchas primero dios que todo resulte bien primero que calar voy a echar ahora sí que echando a perder se aprende voy a usarlas yo primero como no diga no el mío yo lo eché ahí y ahorita les digo cómo está el asunto vamos para allá y ahorita nos vemos en la tienda chavalones aquí mero es camaradas en esa bodega que está ahí vamos a chequear la calidad ok bueno pues aquí él es el dueño él este ya está desmovido su nombre como se llama pero esto es todo lo que hace miren y él él hace todo el hizo de esto este logo que está en muchos lugares de eeuu de todo esto sacaron ese Entonces Aquí hacen los vasos Todos estos vasos Todos los tipos de camisas De colores y de tela Yo escogí como esta Escogí cual, esta color negro Cual era Oh, mascarillas Mascarillas Parece que la mía Era como Ya no me acuerdo como era Pero era una tela chida Suavecita Hacen esto para portavasos Plumas Este, gorras de todo tipo La que yo Uso son estas Son como estas La mecha otra vez se cayó Estas son de nueva era Estas ondas que son como Para que serán estas fregaderas Como para soplarse Mascarillas, chamarras Estos son los modelos Que ellos pueden imprimir Aquí hay Charter O Charter O no se como se llama Hay de todos De todas las marcas Y Este Y con calidades Ajá Hacen estas bolsas Mira Todos estos vasos De todo tipo Mochilas A todos Le pueden poner Tu Tu Dece En las revistas También Todo esto Mira Mira Aquí está El de Serving Willen Nos regalaron Una camisa De esta compañía Y así venía El sticker Bueno Aquí está el otro Mira El azul Aquí está este Este Bueno aquí Te imprimen Esto también Un placazo Rompecabezas Este es como Metálico Bueno hay de tocho Morocho Aquí camaradas Y en los cascos De todo En los lápiz Tapicero Si Como esta Mira para el frío Están chidas No Para que tapen Las orejas Y el gorro Pues hay de todo Cámaras Vamos a ver Donde están Mis camisas Ahorita Y mis stickers Ok Ahí viene Volte Hay que sacar La feria Ok Ok Let me see Let me see My stickers Oh I didn't know Where's the They got There's 50 Of these Oh Look Aquí están Mis stickers Camaradas He 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 My camisas And serve There you Will go Yeah Down The back side I think This is I'll check on Ok And then And this Yeah It's just a Glue They'll wash They'll wash It all out With Danny No 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 Well They look good They have a little glue There I think But They look good No A ver Billy Te voy a regalar Primero Tú vas a hacer Que vas a abrir La compañía No Pero ese lo pones No en la camisa No Se lo quiero Se lo voy a poner En mi bolsa Órale Porque esa bolsa Siempre ando cargando En la maleta Sí Ándale Ajá Ahí se le voy a pegar O se lo pones En tu carro No Me lo pongo mejor aquí En la frente Gracias Billy Ya que Soy el primero A tener este sticker Y se lo voy a poner A la bolsa De mi herramienta Eso Ahí va a andar Bueno Si ves Esta No creo que se salga De aquí Ya Ya Eso es lo que digo yo Bueno camarada Ya las Ya las traigo aquí Pero déjenme platicarles Ahorita Un acentillo Ya que Que dejé de grabar Porque me empezó a explicar Este El asunto está Que Creo que Se regó un poco De pegamento A la hora que Imprimieron el logo Pero me dijo Que lo lave Que lo cheque Si se le quita Que está bien Que el dice Que se va a quitar Bueno si Muy seguro Que se va a quitar Pero dice Que mejor la lave Y la cheque Si no se quita De pura casualidad Porque como esta es la negra No Porque viene bien pegada Viene bien perro Y dice que si no se quita Que venga yo La próxima semana Mañana El lunes El día que sea Y que ellos me hacen Otras Otras cuatro Y se aseguran De que no se riegue El gloop Pero dice Que no hay problema Que hay garantía Por eso Entonces Ya este Ya tengo las camisas Déjenme les enseño Está bien Está bien Está bien Como Como aquella Que lo tiene Se envió En una lavada Está pegada Está perrón Hasta Hasta el vato Le gustó El logo Me gusta Me gusta Cómo se ve No sé si se alcanza A ver ahí No Pues está buena Se ve perrón Entonces De este lado Tiene nada más El logo Me gusta Bien pegada Bien Pero bien pegado Hasta desvanecido Tiene la orillita No tiene así El bordote Ni nada Se ve Es que yo pensaba Bueno Se miraba Como este sticker Que se puede despegar Ah Pensaba Que era como así Ajá Como este Que hay veces Que nomás Las lavas una vez Y Ya Se queda así Pero esta Ya la mire Que no Sí Está bien pegada Y esta es la marca Bueno Las camisas Se sienten No se sienten Como de esas Que las lavas Y luego Se hacen chiquititas Como Te quedan Como ombrigueras No Ya uno Bueno Como un top Te quedan Ajá De aquí Bien apretado Como chorizo Y bueno Ajá Y miren O sea La calidad Se ve muy buena Y Y me gustó Este color Este cambio Que es negro Y blanco A mí El negro y blanco Sin albur Me gusta bastante ¿Tú crees que se pegue aquí? Aquí hombre Decía yo Pues ahí Pégala Ahí tengo otros Encargué 50 stickers Y si se despega Te regalo otro Vamos a pegarla Que si camaradas Encargué cuatro Las voy a calar Las voy a lavar Y las voy a calar A ver que está Y si Y si queda todo bien Va a ser cachuchas Y van a ser los demás Eso es lo que estaba yo buscando Alguien que me hiciera Lo que yo quería Como lo quería yo Porque me he comprado camisa Fui a moro Primer regalo Ay que duro chavalo Ala Ala mecha Pero de volada Lo pusiste Pero hija Bueno No Métale la mano Por adentro de la bolsa Y la aplastas así Eso Aplástale bonito École Aplástale los dedos Así Como cuando Estás tipeando Las ventanas Bueno Le voy a hacer Una cosa Que si No chavalo Como no Mira Looking nice Eso quería Y por eso Yo también Ando allí Pues Que yo quiero hacer otra Que el coño Quiera hacer su camisa Él tiene un Logo de un rodillo Va Ajá Con Que dice Orlando Ortega No Sí Pero Él compró Se las dio A una doña Que Que Quién sabe Cómo las imprimió Ajá Y Pero Él compró Camisas De esas Del dólar Que están Un poco Baratonas No No Ocho Varos Ocho Varos Pero fíjate Esto me costaron Doce Cada una No Sí Y por Tú Todas las tuyas Eran ocho Varos Por cuatro A ver Si encuentro Una Me la pongo Mañana Ajá Entonces Él tiene Su propio Logo Y su Su Nombre Entonces Eso está Chido Porque Ahora sí Que Que tiene Lo que le Gusta ¿No? Porque yo Le puedo Regalar una Camisa Mía Pero es Diferente Porque No es El logo Que le Gusta Entonces Yo voy Usar Las que Tienen Mi logo Que me Gustan A mí Y él Va Usar Las que Tienen Su logo Que le Gustan A él Está Chido ¿No? Ni modo Te voy a tener Que regalar Un sticker También Porque Voy a tener Que poner Un sticker A ver A mi Libreta La libreta De los Trabajos Ahí se la pongo Cuando ando yo Bueno chavalos Pues Voy a lavarlas Y este Y yo les digo Que onda Con la calidad De Si se fue El pegamento Y Y que onda Este Si Si duraron Que está bien grueso Que ya que No traes palido También te puedes Sacar Qué basura Bueno camarada Bueno Pues nos vamos Gracias por Por ver este video Porque yo solamente Quería enseñárselo Que ya voy en el proceso De hacer Mis propias camisas Y primero Dios Que todo salga bien Y De nada Gracias Que fue el primero Que agarré el primero El sticker El sticker Ahí Si todo sale bien Primero Dios Que las camisas me duren Voy a calarlas dos meses Usándolas todos los días Que se me ensucien Que se me llenen De pintura Que Que las lave Cada rato Para ver si van a aguantar El trancazo Y si aguantan El trancazo Yo voy a regalar Camisas camarada Yo digo que si aguantan Porque Se ve más buena Se ve bastante buena Es que No se toca nada Uy otra cosa camarada Es que ahorita El señor nos enseñó Que le va a hacer camisas Al club América El de México El América El equipo de fútbol De América De México Yo digo que Hay algún contratista De aquí Como es que mira Ahorita viene Están jugando Muchos equipos Entonces Como si yo quisiera Tener mi equipo Tengo que mandar A hacer los uniformes Y de ahí Dejarse la caer A los jugadores Sí Pues mira Le voy a contar Que mi hijo Fue el domingo pasado Con Ricardo Y dieron Dice que 100 dólares Por nomás Ponle el uniforme Imagínate Cuánto está sacando Y aquí Cuánto le vale Sí Porque Nos enseñó ahí Este El logotipo De la América Dice Creo que este es un equipo Muy Muy grande Ajá Porque mira Yo miré De soccer Mi hermano No Mis hijos Estaban jugando Con un equipo De Honduras Ahí decía Honduras O Lancho Honduras Y estaban jugando Con otro equipo Que decía México Nomás decía México Entonces como ahorita Viene la temporadita Papá No pero O sea Este es otro negocio Ajá Este es del Del mero equipo De la América Chaval Yo quería grabar eso Pero me dio un poco De pena Porque nos estaba Enseñando su computadora Entonces Me Pensé que me podía Decir algo Así Oye Porque estás grabando En mi computadora Si nomás te la estoy Enseñando a ti Pero Es chapo Este señor Vida en el norte Me lo recomendó Y ya estamos aquí Así que nos vemos Camaradas Vamos a cargar Estas semejantes ¿Cómo se llama? Ofertas Esto no es oferta Este semejante producto Y si todo sale bien Chaval Que duren exquisitas Porque Al primer Llamazo Me gustaron Como quedaron Color negra Con blanco Ahí va a quedar Y si todo sale bien Camaradas Regalo camisas Que estuvieran así Como este Que tenés aquí Atreves Bordado No Luego Porque él hace De todo Hasta bordado Luego bordado Voy a hacer otras Y así No sale Y unas cachuchas Camaradas Nos vemos Chaval Gracias por ver El video Y este Gracias por el apoyo Siempre camaradas Y yo les quise Este Enseñar Esta Semejante proyecto Que llevamos Entre las manos Y ahí está Ya si quieren Información Sobre el señor Vive aquí En Anderson Sur Carolina Y este Él les puede hacer Este Esto Yo creo Que si hablan Con él Por teléfono Es americano Maybe Les puede hacer Este Bueno yo casi Me quedo aquí Les puede hacer Este El envío Pero no sé La verdad Yo apenas Es la primera vez Que lo conozco Y es buena onda El señor Muy buena onda Ahora ya voy a andar Ahí Que me miren la mochila Eso Y me van a confundir Es el pedo Nos vemos Chavalos Bye Hasta luego William Chavalos